Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón, ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir, bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Dios a todos ayudó, ni un momento nos dejó, y otra vez nos reunió, bienvenidos. El Señor su amor nos dio, su poder nos amparó, del peligro nos guardó, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir, bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos, Dios nos guarde en este amor, para que de corazón, consagrados al Señor le alabemos. En la eterna reunión, dono, habrá separación, ni tristeza, ni aflicción, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir, bienvenidos, 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 al volvernos a reunir, bienvenidos.